Hola amigos, mi nombre es Andrés Delgado, yo soy médico, yo estudio salud pública, estoy haciendo el doctorado en estos momentos en la Universidad de Colombia Británica. Igual que ustedes, acá estamos en un aislamiento sostenido y en este video vamos a explorar qué también nos está viendo en el aislamiento. ¿Por qué hago este video? Porque mucha gente estará en Ecuador viendo que los casos siguen aumentando y se estará preguntando si realmente está sirviendo de algo. Hay noticias de nuevas muertes y todas estas cosas que son obviamente malas noticias, pero quiero que un poquito analicemos la data que tenemos y voy a empezar con la data que tenemos acá en Colombia Británica. Entonces acá hay un mismo gráfico y tenemos básicamente dos cosas. Tenemos un tomate oscuro donde estamos viendo todos los casos, pero los estamos contando por el día de inicio de síntomas en cada paciente. Luego tenemos el tomate claro, y en el tomate claro simplemente es cuando se les hizo la prueba y dieron positivo. Entonces ustedes ven que hay una diferencia clara, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan en el tomate claro, parece ser que la tendencia es que los casos siguen aumentando todo el tiempo. Pero si se fijan en el tomate oscuro, alrededor de, parece que es el 19 de marzo, el 17 de marzo, hubo el pico más alto y después de eso los nuevos casos han ido en descenso. ¿Y por qué pongo este gráfico aquí? Es porque es muy importante entender que aunque la autoridad sanitaria reporta cada día nuevos casos, estos casos no necesariamente son nuevos, sino que en muchos de los casos la autoridad sanitaria está detectando casos que ya tienen algunos días. Entonces, que ustedes vean un incremento de casos no necesariamente quiere decir que los casos, digamos que la infección se está propagando en estos momentos, sino que a veces son casos viejos. Y acá voy a pasar de la información que tenemos en Colombia Británica a la información que tenemos en Ecuador. Este es un gráfico que proviene de la Gaceta Epidemiológica del Ministerio de Salud, está en internet, es del día de hace un par de días, si no me equivoco. Entonces, ustedes ven que la tendencia es similar, ¿no? Está dividida por provincias, tenemos ahí en celeste, guayas, en morado o lila, está pichincha. Y ustedes ven que cuando tomamos en cuenta el primer día de presentación de síntomas, los casos parecen haber hecho un pico hace algunos días. Ahora, no podemos sobreinterpretar esto, porque como ustedes saben, en Ecuador tenemos limitaciones al momento de realizar los diagnósticos, pero es importante entender que la gráfica, aunque siga aumentando el número de casos, no necesariamente refleja casos nuevos. Y esto es lo que vemos en la tendencia acumulada nacional, es de la misma fuente del Ministerio de Salud. Como ustedes ven, la curva en el tope parece ser que se está aplanando. Como les digo, no tenemos toda la información porque no podemos hacer examen de PCR a todo el mundo, pero parece ser al menos que la gran mayoría de casos ocurrieron en los días previos, y que actualmente, de cuando se hizo este reporte, parece ser que se está haciendo una meseta. Y bueno, la pregunta es si esto refleja que se hizo realmente una meseta, o si tenemos menos exámenes, o sea, si estamos haciendo menos exámenes. Este es otro gráfico de la misma Gaceta Epidemiológica, entonces ustedes ven que los casos en rojo confirmados, y los casos sospechosos en verde, también están descendiendo, pero lo que aquí me preocupa a mí es que los casos descartados también están descendiendo, hay una curva descendente. Y el problema que tengo con esta curva es que yo no sé si esto representa todas las pruebas que se están haciendo, porque si es que el color gris representa todos los exámenes de laboratorio que se han hecho hasta el momento, esa curva jamás debería descender. Entonces, no estoy diciendo que ese sea el caso, sino que nada más es importante que el ministerio nos aclare si es que en gris estamos viendo todos los exámenes realizados, porque hay personas, hay pacientes a los que se les realiza más de una prueba, y no siempre se descarta el caso con base en la prueba únicamente. Acá, por ejemplo, estoy dando una alternativa si alguien del ministerio me está viendo. Esta es una prueba de todo el país de Canadá, y ellos en celeste están poniendo el área que demuestra que hay información que todavía no se ha incluido en esta estadística. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando uno hace la prueba y cuando está, por ejemplo, en Canadá, ahorita tenemos muchos laboratorios en varias provincias, entonces tienen que enviar a la autoridad nacional el resultado de su localidad. En Ecuador vamos a tener un escenario similar con laboratorios privados que están enviando al ministerio sus resultados. reportándolos. Entonces siempre se espera un retraso. Aquí en Canadá es de una semana, tal vez en Ecuador sea de un poco más. Y es probable que lo que vimos en el gráfico anterior no se deba a que los exámenes no se están haciendo, sino que se deba a que no se están reportando. Pero sería importante de ser el caso que una vez más, sea que lo escriban en el texto, en el reporte, o sea que lo pongan gráficamente, idealmente ambas, se nos avise, aquí nos hacemos el seguimiento en salud pública, cómo está el número de pruebas hechas. Es importante que nosotros sepamos la cantidad de pruebas que se hacen, porque eso nos dice bastante de la respuesta del sistema de salud. Aquí están viendo, por ejemplo, la cantidad de pruebas que se hicieron en Italia comparada con la cantidad de pruebas que se hicieron en Corea. Y se ve que el haber hecho pruebas en gran cantidad, al menos en Corea, ayudó a identificar los casos y a contener la epidemia. Entonces siempre es bueno hacer públicos el número de pruebas que se están haciendo. Aunque ahorita estamos en una fase diferente a la que estuvo Corea, no estamos en una fase de contención, sino en una fase de mitigación intensa, pero idealmente vamos a volver a esta fase de contención. Y bueno, eso era todo lo que les quería decir hoy. No desesperen, si bien que los números siguen aumentando, a veces es un artificio de la estadística de cómo se cuenta. La gran mayoría de gente se está dejando llevar por la información que suelta la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, pero hay información mucho más detallada desde el Ministerio de Salud y también les invito a visitar su página web y a ver la información disponible en la Gaceta Epidemiológica para el COVID-19. Bueno, eso y gracias por escucharme. Si tienen preguntas, estoy dispuesto. Me las dejan por alguna de mis redes sociales, sea que suba este video en YouTube o en Twitter. Gracias.